Ella quiere tener una noche de placer Se ahoga en el deseo y yo lo siento Es su forma de ser, pero algo no anda bien Terminaré por darle todo lo que yo tengo a amor Más allá de los recuerdos, del dolor que no se va Llega esa bella chica y caigo en su juego Es su forma de ser, pero algo no anda bien Terminaré por darle todo lo que yo tengo a amor Más allá de los recuerdos Más allá de los recuerdos Más allá de los recuerdos